La Rumba se llama Nena, La Rumba te llama Para poder guarachar 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 Nena, La Rumba te llama Regalado Esta es la salsa que te gusta a ti Esto es lo de gano Gano es poder Nena, La Rumba te llama Para poder guarachar La salsa y sabón caballero La rumba te llama 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 La rumba te llama